Y a sus rejas estaban dos amantes dándose quejas Y se decían, y se decían que solo con la muerte se olvidarían Sal niña a tu ventana, no seas ingrata, sale escuchar mi serenata La serenata de un ser que te adora, no ves que este hombre por tu alma llora Oh ¡Oh yeah! ¿Cuál de los dos amantes Sufre más pena El que se va O el que se queda El que se queda Se queda llorando Y el que se va Se va suspirando Y entre cortinas blancas Y azules rejas Estaban dos amantes Dándose quejas Y se decían Que se querían Que solo con la muerte Se olvidarían